En días pasados, hablamos de que la televisión cumplió 70 años, el martes pasado justamente, ¿no? En 1952. El lunes fue, fue el lunes, sí, fue el lunes, perdón, es verdad. Fue el lunes. Y tú sabes que muchas encuestas que vi en la calle y que estuve leyendo, veía que hay muchas personas que le da de frente al tema de la televisión y que dice que YouTube está compitiendo, que el streaming, que todas las plataformas sociales. Es un debate palpitante realmente. Y yo quisiera saber, o sea, la opinión de ustedes, pero específicamente la del público, en cuanto a eso de que si ustedes entienden que la televisión en algún momento se verá afectada por todo lo que está pasando, porque realmente hay muchas competencias y hay muchos frentes abiertos para lo que está sucediendo en la televisión. Y de hecho, me gustaría en un momento tantear con el público del programa El Mismo Golpe, que están viendo de la televisión dominicana, porque todavía aquí quedan muchos programas. Sí, claro que sí, claro que sí. Buenos programas. Y buenos programas, lógico. Yo lo que creo, yo creo que la televisión como tal nunca será afectada. ¡Oh! Nunca. Habla el productor de televisión. El filán. Yo lo que creo que lo que será afectada, afectado es el formato. Y hablando por los precedentes y hablando por los antecedentes históricos, cuando se escuchaba música en DTA, cuando se escuchaba música en disco de pasta, cuando llegó el casete, la gente decía, no, qué sé yo. Y realmente el casete desplazó al disco de pasta. El disco de pasta. Pero cuando el casete estaba, que todos teníamos, llegó el disco compacto, el CD. Era caro al principio, pero después desplazó al casete. Sí, sí. Pero el CD fue desplazado por la música digital. Las memorias USB. Entonces, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? La televisión como televisión no será desplazado. Lo que será desplazado es el formato. Yo tengo, yo en mi haber, meses que no veo televisión. La puse los otros días para ver la NBA. ¿Usted? Sí. Porque todo está en YouTube. Porque todo... Bueno, pero eso tú lo ves en el televisor. Lo veo en el televisor, pero no televisión. Ah, es verdad. Por aire o por cable. No, y dominicana. El televisor es el aparato. No, y dominicana porque estamos resaltando los 70 años de la televisión dominicana. No, pero yo veo televisión dominicana. Yo voy temprano todavía en YouTube. Fíjate que es el formato lo que ha evolucionado. No la televisión. Y hay algo bien importante que tenemos que mencionar. Que independientemente de que haya muchas plataformas digitales, lo digital no es lo mismo que la televisión tradicional. ¿Por qué? Porque en lo digital tú puedes utilizar muchísimos términos o utilizar o hacer muchísimas cosas que en lo tradicional no va, no cabe. Entonces, eso es algo que la gente... Es más decente, es más decente. Sí, eso es algo que lo tiene que tener pendiente. Lo tradicional es más decente. Porque a veces yo veo comunicadores que están en un programa de radio y que están utilizando un formato de algo totalmente digital. Pero yo quiero escuchar el público y que me diga qué están viendo. Si están viendo televisión, qué están viendo, no televisión dominicana. La televisión, el con el control remoto. Era televisión dominicana, dígame, Sabiñón. Yo me permito diferir de ustedes. Oh, el diferente, el diferente le llaman. El diferenciador. Porque yo creo que el formato, obviamente, como concepto de multimedia, no va a cambiar. Porque el multimedia es algo que se ve visual, producido. Pero la forma de consumir y la herramienta donde se consume, cada día va cambiando. Pero ese es el formato. Es lo que dice José. Pero tú ves televisión, vamos a decirlo así, en una tableta también. Sí, claro. Es otro formato. Sí, es otro formato. El formato es cómo se vea. Pero es televisión, tú vas a agarrar en tu casa, prender, cambiar con el control, viendo el 5, viendo el 2, viendo el 9, viendo el 11, viendo el 15, los programas que están pasando, cuáles son los programas que están consumiendo, qué es lo que están viendo, qué es lo que está pasando. Eso es lo que yo quiero saber. De hecho, el gerente, el CEO de Netflix, hace unos días anunció en una conferencia. De prensa. Exacto. Que en 5 o 10 años, en 5 o 10 años, la televisión va a desaparecer. Eso mismo decían de los periódicos. Bueno, pero lo que. De no desaparecido. Sí, claro. Pero es lo que te digo. Entonces, yo quiero ver, porque hay muchas encuestas, así mismo como esa que tú. Oye algo, Netflix tiene más suscriptores que la cantidad de suscriptores de cables en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, una pregunta. Netflix solo. Netflix solo. Sí, pero te voy a decir algo en eso, Sandy. Por ejemplo, en Estados Unidos, no, en Estados Unidos, a diferencia quizás que aquí, hay personas, y te lo digo hasta por mi familia, que ni siquiera están conectados a un cable, pero tienen por parábola o lo que sea, le llegan los canales. O sea, no es como aquí. ¿La parábola la quitaron? Viven, viven, viven. Allá, tú puedes no tener que pagar un cable mensual y te llegan los canales locales. Entonces, la gente que quizás no ve televisión todo el tiempo hace eso. O sea, con eso no se puede medir. ¿Qué te voy a decir? ¿Pero eran 400 canales que tenía? Uno decía, no, 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 cuidado, doblejando, no tengo una parábola. Cuando tú veas una parábola, tú decías, ahí vive un rico. Sí. Es una pregunta. O sea, entonces, lo que estamos diciendo es que probablemente lo que van a desaparecer son esos medios, el medio, el medio total. Eso es lo que, oye. O sea, por lo que están diciendo. Lo que pasa es que cada cosa tiene su público. Señores, es que, pero perdón, es que cada cosa tiene su público. Por ejemplo, hay una gran comunidad aquí en República Dominicana. Es que no hay forma de que tú le estés hablando de YouTube ni de Netflix ni nada de eso. Señores, yo tengo que ver Casa Cerrado todavía. A mí me encanta Casa Cerrado. Pero la YouTube es una tendencia global. Está bien. Está bien, es global, pero estamos hablando de la televisión dominicana. Y hay personas como yo que, por ejemplo, para yo verte una serie que no la puedo continuar, yo soy de la que llego a mi casa y prefiero ver el cable o prefiero ver la televisión porque no le doy seguimiento a una serie ni me interesa a películas ni me concentro. Honestamente, tengo años que no veo la televisión. Pero pregúntame. Yo veo la televisión todos los días. Yo soy de la que llego a mi casa. Exacto, yo también. O ID Discovery. Es el panel. Es el panel. Vamos a ver. Las encuestas que estamos hablando están muy bien. Ahora, es el público del programa que va a hablar. Ya no se está preguntando para que se encuentren en el aire. Cuando yo voy, por ejemplo, tomando el ejemplo. Se reviente el panel, se reviente el panel, se reviente el panel. Muy bien las encuestas, pero el público es que habla. Dígame, Randy, ¿qué usted decía? Cuando yo veo, por ejemplo, es temprano todavía en YouTube. ¿Estoy consumiendo streaming o estoy consumiendo televisión? Streaming. No, streaming. Pero es televisión también, porque eso fue producción de televisión. Ok, es una producción de televisión, pero estoy consumiendo un streaming. Pero eso es streaming. ¿Pero qué es el streaming? Estoy consumiendo un streaming, no estoy consumiendo televisión. Bueno. Un contenido multimedia. No, el streaming es el formato. Señor, es cierto. Señor, es el formato de transmisión. Pero es televisión. Yo quiero el tema de la televisión de ahí. Y no me hablen ni que no. Yo veo este producto. A ver, yo veo que yo, ¿cuánto? Yo veo más Roberto. Yo veo a Alicia. Yo veo al otro. Yo lo veo, pero en YouTube. No, 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 no. Dígame eso. Sentarse en la sala con su control. En el horario que va. Exactamente. En el horario que va. En el horario que va. Yo quiero saber qué es lo que está pasando. En el horario que va. Es verdad, es verdad. Yo lo estoy viendo después. Oh, oh, oh. Mira cómo se lo jodó. Se enfadó el conductor. Oh, oh. Tú estás convocionado hoy. Saludos, saludos. Adelante, hermano. ¿Qué está viendo usted? Mire, eso no existe. ¿El qué? Ver televisión. Dígame la televisión. El 9, el 5. Eso no existe. Bueno, pero eso sí. Ahora, eso no quiere decir que no consumamos televisión dominicana. Consumimos televisión dominicana, pero en las plataformas de streaming. No, pero no la está consumiendo. Usted está consumiendo streaming. Una cosa. Entonces, digamos, Alberto Mena, que llamen los que ven televisión. En la sala, ese es el llamado. Lo que ven televisión, perdón, en su casa, como dice Albert, en el horario real. Y que digan que están viendo. Que digan lo que ven. Para saber cuáles son los programas de streaming. Sí, pasame. Olvídense ya de YouTube por ahora. Buenas. Adelante, cuéntenme usted. Hola, muchachos. Lo que ustedes, no sé si ya lo dijeron, porque me distraje de radio. Sí. Los viejos estamos aquí. Se decamos. No, no, no. Por eso no, no necesariamente. Los maduros estamos aquí. No somos tan tecnológicos. Y me iba como, Álvaro, yo soy de la televisión. ¿Qué usted está viendo, por ejemplo? Ay, televisión, mi amor, mi amor. Yo soy enferma, yo soy una vez enferma con la televisión. Pero dígame qué usted ve. Ay, Dios mío, yo veo la serie de policías que me gustan toda mi vida, toda mi vida. Digo, ustedes yo los veo. Pero espérense. Pero aguarde, estamos hablando de televisión dominicana. Yo quiero saber lo que está pasando en la televisión dominicana. Local. Ah, ya entiendo. ¿Qué usted ve en televisión local? Nada. Los pleitos de Michael Miguel ahí en Telemigro. Porque va a coger un pique. Ya, 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 ya. El extremo, extremo. El extremo, extremo. El número uno. En su horario, en su horario. Eso es lo que queremos saber. De 12 a 4. Buenas. Sí, buenas, Álvaro. Dígame usted, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo me va? Bien, bien. Mira, yo todos los días tengo que ver cuando puedo, claro, el show del mediodía. El show del mediodía. Mediodía, la telerealidad. Eso es lo que yo quiero, es que el que esté consumiendo, es el que esté consumiendo televisión dominicana en su horario. No, 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 no. Buenas. Oh, pero indignado. No es para saber. Alon. Sí, por aquella de la precisión. Así. Mira, yo veo énfasis los sábados. Énfasis. Muy bien. De Iván Ruiz. De Iván Ruiz. Énfasis los sábados. Te veo a Pamela todo en show. Bien, Pamela todo en show. Gracias por verme. Y también en la noche de la novela. Y una novela, Pamela, agradecele, mira. Muchas gracias a esa oyente por el apoyo. Estuvimos con Irina el otro día en el programa, mató. Irina, mataste. 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 Fuiste todo un show. En el ring, ahí, ¿tú te acuerdas? Señores, vean, Pamela, todo un show que estoy matando todos los fines de semana. Chao. Ríete, Pamela, hombre. Ríete, Pamela, muy duro, muy duro. Ríete, Pamela, muy duro. Ríete, Pamela, muy duro. Te ha llamado a Tirito, wow, te ha pegado como a Mela. Buenas. Guau. Ocho de las seis de la mañana. Sí. Hoy mismo. Oh, ajá. Doce del día. Hoy del mediodía. Sí. Ocho de la noche, esta noche, María Cela. Sí. Nueve de la noche, los martes. Es temprano todavía. Tengo crack y tengo dos cables. Oye, lo hay. Oye, lo hay. Oye, lo hay. Oye, lo hay. ¿Qué es lo que tú tienes, crack? Sí, el crack. Hay muchos canales, Irina. ¿En dónde? ¿En el crack? Eso en el Amazon Fire. Ah. Sí. Me asusté. Me asusté. A mí me educaron en contra de eso toda mi vida. Oye, lo que él dijo. Siempre me decían, dígale no al crack. Sí, pero yo lo que él dijo, tiene cable, tiene crack, o sea, que tiene muchas puertas abiertas. Y ve, mira, mira, mira la rutina. Yo soy bueno. Mira la rutina. Buenas. Cuidado. Sí. Tengo cable. Sí. Tengo Netflix. Sí. Tengo Amazon. Sí. Pero hay que ver los noticieros locales. ¿Qué usted está viendo? Oh, yo veo cabalas. Sí. Yo veo PIN. Sí. Yo veo el show del mediodía. Sí. O sea, que hay que... Ay, no podemos quitar, no podemos quitar eso. Está bien ahí. ¿Cómo que habla el dominicano, verdad? ¿Qué? El ve acabada. 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 Buenas. Saludos, Albert. Adelante. Oye, mi hermano, oye, oye, oye. Lo que va a cambiar, lo que está cambiando es el contenido. Pero el formato donde uno lo ve, lógicamente, va cambiando, va mejorando. Pero tú sabes lo chulo que tú sentarte, tú acostarte en tu cama, frente a ese televisor de 50, 60, 70 pulgadas. Sí, siempre voy. Eso no tiene madre. El contenido es lo que está cambiando. El contenido. ¿Qué usted está viendo? Bueno, yo acompaño a la señora a ver a... ¿A cuál señora? A su esposa. A mi 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 esposa. A la jefa, a la jefa, a ver a... A la jefa, a la jefa. A ver a... Vemos a Génesis de ahí, después vemos el noticiario y de ahí para allá, Néstor, cero televisión dominicana, muy mala, nada más el noticiario. Pero está bien, pero los consumos, lo importante es que está consumiendo televisión dominicana, eso es lo que queremos saber. Tanteando a ver cómo es que vamos. Buenas, ahí los fines de semana, ¿están flojos los fines de semana? Fin de semana. ¿Aro? Sí. Cuatro de la mañana que me levanto, hasta las doce de la noche, veo la revista haciendo video de Julito Jacín. ¿En serio? Está matando Julito Jacín. Pero bien, Julito Jacín. ¿Quién es este? El programa de la mañana está matando. Buenas. ¿Aro? Hola. Buenas. Dígame, adelante. Hola. Hola, ¿cómo está usted? ¿Qué está viendo? Bien, bien, nosotros vemos televisión local, mi esposo y yo tenemos 30 años y consumimos televisión local. Por ejemplo, ¿qué tú estás viendo? ¿Qué están viendo ustedes? No, yo ahora mismo estoy viendo el programa por la televisión. Sí, está bien, perfecto, nos está viendo por la televisión, pero a nivel de televisión local, lógico, porque tenemos el canal de suerte. Yo veo es temprano todavía, mi mamá siempre ve el show del mediodía, todos los días, ve María Cela, el fin de semana veo que hay que ver esa vez. Ay, qué rico. Siempre los reality, los programas de temporada siempre me los sigo en su horario normal. Mi amor, ¿te hago una sugerencia? Al canal 9 le está yendo bien. Sí, pero bien. Mira, de 12 a 2, si tú pones el supermeridiano, te va y mejor. En el canal 33, ayúdala ahí. Ayúdala ahí, pero hay que ver Irina también. Ayuda a Irina, por favor, que dé a nosotros. Cuidado, Irina, cuidado. Buenas. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo está equipo? Todo bien, ¿y usted? Bueno, yo soy un consumidor de las diferentes plataformas, tanto del YouTube como también de Netflix, Amazon y demás, pero doy mi bureo también por la parte local, la televisión local. Dígame de la televisión local, ¿qué usted está viendo? Televisión local, bueno, yo veo en la mañana, en el 9, que veo que el 9 está matando. Ay, sí. Hoy mismo, el despertador también, en el 9, al mediodía, el mediodía yo lo divido en dos, porque veo el show del mediodía y también veo los opinadores, que es un programa de Santiago. Me gusta. Oh, los opinadores de Santiago. Yo, no, no, los fines de semana, profesor, fines de semana, los sábados, qué chévere saber, no lo pierdo. Ay, qué bueno. Bien ahí, gracias, bueno, pues ahí está, esa es la opinión del público. Más o menos, ya ustedes escucharon cómo está la televisión dominicana y ya entonces estamos viendo por dónde ve el asunto con la televisión dominicana y me gusta, de hecho, porque fíjate como una pareja joven llama y dice que están consumiendo televisión dominicana con todas las plataformas, con todas las plataformas, perdón, digas, streaming, Netflix y demás, así que vamos a seguir analizando y viendo por dónde ve el asunto y si se está consumiendo televisión dominicana a propósito de que en esta semana celebramos los 70 años de la televisión. Buenas. Aló, buenas. Hello. Aló. Sí, cuéntame usted. La dinámica Diana es como en sus mejores tiempos, qué alegre me siento. Sí, sus mejores tiempos, Diana Firpo está en su prime nuevamente. Sí, ustedes me mejores tiempos. ¿Qué usted está viendo, hermano mío? Yo veo la tanto y la ten. ¿La cuál? A veces una TLC. Chao. No, no entendí, no entendí, no entendí. Buenas. Hola, 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 Doña María, hola Diana Firpo, ¿cómo estás? Doña María, ¿cómo está usted? Doña María, ¿qué usted está viendo? Toda la porquería de la televisión menos me gusta todavía. El único programa que yo Eso sí, me deja con la boca Que le gustes temprano todavía Mira, yo tengo Yo tengo todo Pero a mí no me gusta ver estas películas Que son, que te ponen una pistola Digo, ¿y qué yo le echo a esta que me están apuntando? Y la otra que se está bañando Digo, ahí viene el otro y el sangrero Tampoco veo eso Bueno, ahí está, ahí está Pero la está consumiendo la televisión, buenas Oye, el programa La opción de la La opción de la La opción, la opción 13 La opción, también ahí Ahí está Ahí está la Bebas Rojas Ahí está Daniel Luciano En el supermeridiano María María Mi amor, por dejar que lo venga el público Otra vez Deniz Peña Automata Contesa Caro Brito está ahí Caro Brito está ahí Buenas Sí, Samuel Mata ¿Cómo que le llaman Samuel Mata? Samuel Mata Samuel Mata, él tiene un nombre Aló, buenas Aló, ay Dios Yo lo veo todo ¿Qué usted está viendo, por ejemplo? Ahora yo estoy viendo el programa Gracias a Dios que un día yo lo encontré en la televisión Porque si no, yo no veía ese programa Yo lo veía cuando yo trabajaba Y venía de De trabajar y gozaba muchísimo Pero yo no sabía que lo daban en la televisión O sea, usted no está viendo a nosotros ahora mismo Sí, yo no estoy viendo a ustedes Pero yo veo todo Yo comienzo a ver televisión a las 5 de la mañana Y termino a las 1 de la mañana Después que veo Después que se acaba el reperpero Que dan el noticiero Univision Porque ahí es que yo termino Yo tengo una televisión en todos los cuartos Y tengo una deferencia Por cuando se me daña la grande Wow, Dios mío Por una cosa Gané ahí yo Cuidado Buenas Buenas Adelante Bueno, en televisión local Se puede ver O sea, estamos escuchando aquí en Televisión Canal Canal 9 Sí Canal 5 Básicamente Canal 7 Eso es en televisión local Ajá Ahora, y te voy a decir una cosa No es que va a desaparecer la televisión como tal Se va a complementar ambas cosas Tanto radio Televisión local Como televisión Por debajo de manda 2012 Todo va Todo se va a complementar Bueno, muy bien ahí El viejo hombre Sí confirmado ahí Buenas Estaba vivo el viejo Sí Ahí mi madre Aló Aló Adelante Dígame usted Viene programación local Ajá Ahí es que me gusta ¿Qué usted está viendo? 6 de la mañana Sí Hoy mismo Lo viernes de Tupalo A bailar se ha dicho Con Luisín Mejía Oh Al mediodía Monitoreo Yo de mediodía Bebeto 15 33 Gracias mi amor Gracias mi amor Venga a ti Ella dijo mediodía pureo 15 33 Me está bloqueando Irina Tantiva Claro Buenas Delay de este lado Dígame usted Bueno pues mira Me gusta ver Aeromundo Aeromundo Sí Aeromundo En el 38 Veo Pánquilo Manolo Pánquilo Manolo El tripletazo El tripletazo De película El tripletazo Claro No pero le cambiaron el nombre Ahora se llama diferente ¿Cómo se llama? Y por ahí no vamos Por ahí no vamos Pero muy bien El tripletazo más uno El tripletazo 2.0 Buenas Buenas Sí Déjame darte este dato Aunque yo consumo Televisión local Déjame decirte Que los canales regionales Hace rato que le pasan El rolo A los canales nacionales Por ejemplo La Vega Santiago San Francisco Un canal nacional No le lleva A un canal nacional En ningún escenario Los regionales Y lo ha puesto No pero espérese Hábleme con base Por ejemplo ¿A quién? Ah pero el trancó Porque se supone Que él debió decirme Mira yo Comparo tal programa De aquí De este canal Con tal programa De la Vega O de Santiago El que tú le dijiste Con base Que él no tenía No pero espérate Se hace muy buena Televisión regional Pero lamentablemente Bueno La realidad es que Los canales locales Señores tienen mejor tecnología Que un canal regional Por mejor contenido Que quiera tener Un canal regional Además Los canales regionales Son pocos Los que se ven A nivel nacional Sí Son pocos de hecho Los que llegan aquí A la capital También Del universo Del universo Del universo Del 25 Sí Yo pienso que esos dos Y los otros por cable El cable ha facilitado La cosa también Sí Sí Claro Se ven Se ven Se ven Buenas 70 años De la televisión Dominicana ¿Qué usted está consumiendo? Buenas Manuel y Hermes Manuel y Hermes En acción Pero un 30 años ¿Están al aire todavía? ¿En el 4? Sí ¿Celebran un 30 años Mi amor en esta semana? Sí Saludos a Manuel Mecariello Y también a Hermes Lo que pasa es que Yo vi a Manuel Perdón Aguarda Lo que pasa es que Yo vi a Manuel Que estaba con un tema De noticias Hace unos años También Él lo hace Yo creía que Ya el proyecto Yo creía que El proyecto Manuel y Hermes Ya había Pero tú sabes Que se puede estar En varios proyectos A la vez ¿Verdad? Lógico Pero ¿Es válido Lo que dice Álvaro? Está en entretenimiento Y como lo vi Que ese proyecto Es desde que él Era un muchachito O yo era un muchachito Lo veo entonces En noticias Pero tú sabes Que se puede estar En varios proyectos Yo más que nadie Sí, yo más que nadie Buenas La televisión dominicana Lo estoy haciendo En la mañana El pluriproyecto Buenas El Idón El Idón No, no, no Pero a nivel local Lidón, Lidón Lidón, Lidón La Liga de los Cristanos Ah, Lidón 15, 29 Y siempre No, pero perdón Me parece que los canales De Lidón Tienen contenido Durante el año completo Sí, sí Ah, espérate, espérate Pero que eso Hay temporada muerta Si es Lidón En el cable Los canales Específicamente Del equipo Solamente de ellos Está bien, pero espérate Pero eso es televisión local Bueno Eso es televisión local Si tú pones ahora mismo Por ejemplo El canal del Licei Tú te fácil que te encuentras Con un juego El día de tu lilás Exacto Por ejemplo Entonces eso es televisión local Pero yo no sé Si ustedes Se quisieran circunscribir A la televisión local Que la gente puede Poner una antena y vela Porque eso es cable Ah, no, pero ya es un extremo No, extremo no O sea, que el quinto Se ve con antena Pero que eso era lo que yo decía Eso era lo que yo decía ahorita Que no se podía calcular Perdóname En los barrios Hermano querido Claro que sí Hay un gran porcentaje De gente todavía Con antena de tubo Mi amor Pero no solo en los barrios Cualquier persona Que viva en una casa Que no está tanto tiempo En su casa Y no utiliza el cable Prefiere mejor Usar la antena Con la tele de brillo fino Con la de brillo fino ¿Te puede pagar cable? Claro Claro La de Acéptalo Ya Acéptalo Pero aguarda No le han nacido a Popi No, mi amor ¿De qué no somos Zenobi? Pero ve acá Yo voy a los barrios Mi amor Yo voy a los barrios Yo voy más a los campos Que ustedes Que todos los que están aquí Y yo veo profesor Una telefónica Que le pone Para bolitas De la chiquita Todo el mundo Pero hay que pagarlo Eso hay que pagarlo Pero no todo el mundo Tiene eso Pero esos 800 pesos Que ha partido barato Pueden ser La comida de la semana No son 800 Son menos No, no Son como 400 No, no Te estoy hablando Alves, 200 puede ser Muchísimo dinero Para una persona Que no tiene el nivel Adquisitivo que tú tienes ¿Dónde está la volumera Que vivió en los kilómetros? Te estoy hablando de 400 pesos Entonces punto En todos los pueblos Varios y lugares ahí Pero ya La siguiente llamada Pero tú copias lo que te digo Sin querer atrofiar el tema O sea Sí, yo sé No, el que están atrofiando Es a él Ayúdenlo ya Suéltelo A mí no Porque yo creo que ya Eso es yo lo quitado Es más, ya lo que tú digas Lo llamas y ya Eso es lo que te dije ahorita A mi mamá En los Estados Unidos Allá En lo claro Te estoy diciendo Que no te pago un cable Y usa ese tipo de antenas Albert Canales que están en cable Pero que también están en el aire 33, 9, 5, 7, 4 Sí, que se ven como Hasta con un aspecto se ven Albert, lo que tú te digas Coja su llamada y ya Buenas Lo que pasa es también, señores Que yo Esto era un pop Y coja otra llamada No, no, eso Es tema de los televisores Señores, los televisores Cualquiera tiene un plasma también Que por más escasos recursos Que tú tengas ¿Y dónde uno pone una antena? Uno pone una antena En el plano Igual Se pone Claro Con una cajita vale 300 Claro Ah, pues vale 300 ¿Viste? Pero una sola vez De por vida 300 pesos la cajita Ungido, coge la llamada Ungido Buenas Checa como la gente Lo acabó de estar sobre mí No, y por qué Y cuál es tu puja Buenas Y eso que su hermano Adelante hermano Yo tengo la cajita Yo tengo una cajita de Amazon Coge 3.022 canales ¿Y usted de allá qué consume? Yo consumo el sol de la mañana Por la mañana Bien Por la tarde Por la tarde Entre el show del... Aló Sí, lo escucho Adelante, adelante Entre el show del mediodía Y de extremo a extremo Porque el show del mediodía Cuando alma sube su orden Que habla todo el mundo junto Lo quito Y pongo de extremo a extremo Mire, y usted por ejemplo Es seguidor Es seguidor del béisbol Sí, sí Yo tengo todos los 30 canales De béisbol ¿Y apoya el equipo de Tampa? Por ejemplo ¿Usted que vive ya? No, no, no Yo soy bostoniano Vivo en Tampa Porque mi hijo Me retiré Y vivo con el hijo mío Y su esposa Mi esposa y yo Y vivimos aquí en Tampa Pero yo soy bostoniano Está bien A ver si había visto Y si le había gustado El cambio de De José Sirí Ahí a los Tampa A los mantarrayas Tercer bate Sí, no Y center field Porque Margot Está lesionado Pero el tercero del palo Está bien, hermano Un abrazo Buenas Buenas tardes Sí, adelante Yo consumo cabada Y no es muy tarde todavía Es temprano todavía Ok, cabada Y es temprano todavía Buenas Buenas tardes Cuéntame usted Vamos a sentarnos A oír A escucharme Sí Yo veo En la semana Soy novelera ¿Qué? Veo el once Sí El nueve El show del mediodía Ajá El noticiero Oh Ah, pero ya Los sábados Acabada Acabada Los sábados Veo Eh Como el show ¿Qué quieres saber? Sí Te veo a ti Los domingos Con Robertico Es más Roberto, sí Sigo con el noticiero Ah, pero Oye, después Me voy a ver Raymond y Miguel Bien, Raymond y Miguel Cuidado Ahora voy a ver A Deboi Ah, pero muy bien Deboi Y por ahí Veo a Yarna Irina, recomiendale que te vea A ti también Por favor, el canal 33 De dos y a dos Sí, vea a Irina Estamos ahí con un elenco Hermosísimo ¿Quién está ahí, Irina? En ese elenco Estamos ahí con la veterana Condesa Está María María También compartió También a Dayway Sí Está el señor Domingo Domingo Para mí es un honor Trabajar a su lado Sí Está Mambrú Mambrú, el mambrusillo Claro, que es un duro también ¿Quién más? En Estados Unidos Tenemos a Marienli Que es una estrella Marienli Pude conocer a Lilian A Lilian Que es increíble ¿Quién más? No me acuerdo Ya Ese es el elenco En Equipaso ¿No falta nadie? No ¿Quién falta? ¿Estás tú? Ajá, yo por supuesto O sea, mujeres nada más son La Condesa Lilian, Condesa María María Como te expliqué María María en Nueva York Que hace un trabajo Exquisito Oh La conocí Fue un gran placer Trabajar con ella No, pero bien ahí Tremendo elenco Cuidado Tremendo elenco Buenas Dos últimas Yo soy loca con Raymond Y Miguel Fue increíble Los domingos se suponen Que Roberta No se puede quedar Bien ahí Ahí está Última Buenas Buenas noches Sí Ay, bien niño Hola, Nacha Ahí está Mi amor Yo creo que tú sepas Que yo soy una loca Ajá ¿Por qué? Ay, mi amor Yo veo hasta yo En el mediodía Veo la bandeja Del show Del mediodía Y lo veo Después Yo veo los sábados Nacha ¿Y yo? Qué chévere saber No, mi amor Ahora es que me entero Lo tuyo, linda Pero yo te voy a abrir Siempre, pero te lleva la suave Después que chévere saber Veo la película Oh Sí, después yo veo a Joel López Ah, me gusta de noche Cuidado Sí Sí, muy bien No, depende Después me voy a ver en Grigón Pero a veces los Los horarios me chocan Ok No, yo veo No, yo veo Te digo Yo veo televisión Y tengo Tengo Netflix No, no, no Yo te digo No, yo veo televisión Yo veo las tres noticias Pues mis hijos me han quedado De loco Pues después que veo La de La Eh, eh Magacela Después vuelvo La del siete Nacha, ya tú sabes Después vuelvo la de cabada No, mi amor Tú sabes, mi niña bella ¿Qué pasó? De mañana para adelante No hay excusa De dos y a dos No, ya Ella te va a apoyar, señores Pues definitivamente Se está consumiendo Televisor local En la República Dominicana Y fíjate Cómo el que vive en el extranjero También tiene la forma De ver cómo consume Televisión local Tú sabes que hay dos puntos Importantes Antes que nos vayamos Primero Hay un alto porcentaje De gente aquí en el país Que tiene cable Y no lo utiliza pagándolo ¿Por qué razón? Exacto Porque las telefónicas Te venden una tripleta Sí Para no decir el nombre comercial Correcto Y tú tienes que tenerlo Y tú lo tienes ahí Fíjate que te dije Que yo vi la NBA Y más nunca Yo soy uno Entonces Si tú te pones a calcular No, que hay gente Que paga cable Hay gente que lo tiene Y no lo ve Y en segundo plano Como dije al principio Para el que sintonizó ahora En este momento La televisión Nunca pasará de moda Amén Lo que pasará de moda Es el formato Igual que como pasó Con el audio Claro Bill Gates Fue entrevistado En estos días Y dijo Que el futuro De la televisión Es el contenido Permanente Efímero Me explico Pronto Ustedes verán Una televisión Por cable Donde usted entre Por ejemplo A Color Visión Ahora Y ve el show Del mediodía Porque está disponible Exacto No a las 12 Como está predispuesto Para que lo vean A propósito Actualmente Yo soy de esa Si entras a Color Visión Puedes buscar El programa que tú quieres ver Y está todo ahí En YouTube Lo comprobé ayer En la página En la página Y yo puedo entrar A todo un show Y todas las entrevistas Todo segmentado Según la programación Entonces eso es en internet La proximidad Es que en el cable Como está esta modalidad Ahora que tú puedes grabar Ya el cable Va a permitir Que toda la programación De esos canales Esté grabada De tal manera Que tú elijas ver el programa Cuando tú quieras Porque ahora El consumidor Está demandando Independencia visual Exacto De ver el contenido Cuando él quiere Y como él quiera Y pararlo Y cuando puede Video on demand Exactamente De hecho estamos grabando Los programas Por ejemplo en mi casa Todos los programas En los que yo tengo participación Se quedan grabando Y yo lo puedo ver Con la familia Lo puedo ver con un juez Entiendes Pero lo que dice Yo salía rápidamente Es que inclusive Tú puedes entrar Y ver la lista De programas Sin tener que grabarlo Que yo voy a ver Exacto El supermeridiano A las 6 de la tarde Porque llegué a las 6 Exactamente Como si fuese Spotify Una lista de reproducción Correcto Ahí está entonces Ya ustedes saben A seguir lógicamente Apoyando lo nuestro La televisión dominicana Que sigue creciendo Y esta semana celebramos Los 70 años De la televisión dominicana Sol 106.5 Sol 106.5 Con la mayor variedad De contenido Información Entretenimiento E interacción En una sola estación Cobertura total Disponible para ti En la radio Y en las plataformas digitales Somos Sol 106.5 La más interactiva Sol 106.5 Sol 106.5 Sol 106.5 Sol 106.5 Sol 106.5 Sol 106.5